Hola, mi nombre es Evan, soy paleontólogo e investigador de CONICET. Soy el fundador de Scientific Broadcast, un proyecto que busca cambiar el mundo de las publicaciones científicas. Queremos ayudar a los científicos a transmitir sus historias impactantes de la forma que más impacto genera. El programa Duers me ha ayudado a conocer el mundo del emprendimiento, que es un mundo que funciona muy distinto comparado con el mundo científico. Entré en la primera clase de Duers pensando que lo tenía todo armado y rápidamente me di cuenta de todo lo que tenía que cambiar y todo lo que me faltaba. A través del programa Duers pude mejorar y validar mi idea, utilizando toda la información brindada y el feedback de los diversos profesionales que forman parte del programa como docentes e invitados. Incluso aprendí mucho de los otros Duers en un ambiente muy cálido y productivo. Ahora me siento más preparado para enfrentar los desafíos que están por venir, no sólo por todo lo que aprendí en Duers, sino también porque me siento acompañado por la fundación iniciativa más allá del fin del ciclo lectivo. Pensaba que iba a entrar en un tanque lleno de tiburones, pero al contrario, encontré gente que quieren verme tener éxito y poder realizar mis proyectos. Como científico, recomendaría sin dudas el programa Duers a todos los colegas que han encontrado, a través de sus investigaciones, soluciones tecnológicas en problemas que atraviesan a nuestra sociedad. Todo el tiempo nos piden conectar la ciencia con el mercado y el ámbito productivo, pero para mí siempre ha sido difícil encontrar cómo convertir mis ideas en productos. Duers me ayudó a aprender cómo y me dio muchos elementos para empezar y seguir adelante. Si sos un científico que tiene una idea que puede resolver un problema, no dudes más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!